El amor es lindo, mientras no se hiere, siempre se previene todo lo mejor. Para esa persona que tanto se quiere, se le da cariño sin limitación. Te quiero mi vida por muchas razones, algo tan divino que no se perder. Por eso te pido, nunca me abandoné. Este me tramo, me se rió en la cabeza bacana, pero dice que media sesenta y dos a las dos no más. Marica con sus hijueputas medidas, dile que se me gusta más por los chiquitos, para que no sea imbécil. Se dejó coger perfecta. Apenas huele. No sé, ellos son muy lamboles. Lo que está trabajando. Severo video. No nos trajo la maleta. Dejé de pegar en esa puta maleta, un diablo se parecía a otro. Y en mi casa, al lado de mis perros. Sí. Sí. Sí.